¿Qué tal? Muy buen día, 9 con 4 de la mañana, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mundo Mujer. El día de hoy vamos a tener una serie de actividades especiales, vamos a tener regalo y esperamos la participación de todas ustedes de una manera distinta. Ahorita les explicaremos cómo va a ser este proceso, cómo va este lunes, este martes, chicas, ya empezando con la energía, con la pila bien puesta. Ya hay que despertar, hay que activarnos, ya pasa de las 9 de la mañana, ya es la hora en que nos debemos de activar. Quienes ya están haciendo algún ejercicio, alguna actividad, pues ahorita nos pueden platicar vía telefónica para ver qué tan adecuado es el tipo de ejercicio que realizan. Y si tú realizas los ejercicios por la tarde, también es válido, tarde o noche, ya nos platicarán. Recuerdo los teléfonos del programa, es el 3122-1190 y el 3647-1883. Tenemos una lada sin costo al 01800-717-5420. Le recuerdo también nuestro correo, mundomujer.com.mx. Bienvenidos todos al programa. Saludos a Mazatlán por el 1290 de AM y por el 104.3 de FM. ¿Qué tal está el calorcito por allá, Mazatlán? También se pueden comunicar con nosotros por la lada sin costo. Nos platiquen cómo está por allá el clima, si está rico para ir a visitar ahorita que es temporada baja. Hagan la invitación. También saludos a Austin Tejas que nos escuchan por internet y a todos los lugares que nos estén escuchando. Muchas gracias, esperamos les guste el programa del día de hoy. Presento también al equipo de Mundo Mujer en la producción, Charo Espinosa, Toño Orejel en los controles, Jessy en los teléfonos y en la asistencia de producción y cámaras, César Paz. También pueden meterse ahí a la zona de video para que puedan checar el programa en vivo y en directo. Bien, el día de hoy vamos a tener un programa muy peculiar, muy especial que se refiere a las actividades de moda deportivas, en las cuales realmente prometen algunas cosas buenas, otras realmente los generan. Vamos a hablar un poquito aquí de clases en grupo, que es una de las actividades que generalmente nos tienden a dar como mucha energía. Es en las clases donde normalmente nos desinhibimos, nos ponemos a bailar o nos ponemos a hacer kickboxing. O ahora con estas nuevas clases de moda que son por ejemplo el Insanity o el CrossFit. ¿En qué actividad participas mujer? Y platícanos, platícanos por teléfono. La dinámica del día de hoy también para el regalo va a ser aparte de tu participación. Y el platicarnos cómo haces tú tu ejercicio o qué tipo de actividad de moda estás realizando. Pues si aceptas también podrás hacer que tomemos tu llamada, la pasemos al aire, nos expliques de qué manera es que haces estos ejercicios. Y pues te contestaremos directamente sobre la manera, si lo estás haciendo de una manera correcta o qué es lo que podríamos agregar. Anímense, les recuerdo nuevamente los teléfonos 3122-1190-3647-1883. El regalo que tenemos el día de hoy es el libro Pierde Peso, Gana Bienestar. Se abandona las dietas y empieza a vivir por Andreas Moritz. Está muy bueno el libro, esperamos la participación de todos ustedes. Y bueno, la idea sería que nos platiquen ese tipo de actividades que ustedes realizan. Sí, las clases en grupo particularmente o si hacen ejercicio en algún parque. De repente los domingos en la vía recreativa también es muy, muy interesante el tipo de clases que de repente se encuentra uno. Por ahí hay algunas clases de zumba y son, pues vaya, multitudinarias. La ventaja de todo este tipo de actividades, más allá de solamente realizar ejercicios de fuerza y cardio en el gimnasio, es precisamente eso, el que nos lleven a un nivel de adherencia, a un nivel de participación que sea agradable para todas y que nos involucre en el ejercicio, que no sea como dicen tan tranquilo, tan gris, tan relajado el ejercicio, sino que realmente nos involucre en este tipo de actividades. Las invito entonces a participar con nosotros y desean que pasemos la llamada al aire, pues también para que se den a conocer. Bueno, esa es la invitación. ¿Qué tipo de actividades son las que están actualmente de moda? Las actividades que están actualmente de moda, bueno, van desde el spinning, que ya tiene muchos años a la vanguardia. Es una clase, es una actividad que no pierde esa relevancia que nos genera. Incluso actualmente este tipo de clases ya están mucho más estudiadas. Ya las personas que se dedican a dar estas clases ya tienen la mayoría de las veces muchas certificaciones, muchas capacitaciones y ya son mucho más cuidadosas. Al principio, recordemos, bueno, cuando yo estaba estudiando por ahí la facultad, cerca de unos 15 años pasaditos, había muchas lesiones de rodilla, muchas lesiones de espalda, porque quizá las bicicletas en ese entonces no tenían toda la tecnología, particularmente las bicicletas estáticas. Y las clases eran también demasiado intensas, había mucha energía, había mucho flujo de actividad, pero definitivamente todo ese flujo de actividad, esa energía que podemos tener, a veces puede ser que no esté al 100% bien encaminada y nos pueda llevar a una lesión. Entonces, sí hay que poner toda la energía, todo el empeño. Esa es la idea de las clases en grupo. Esa es la idea de las clases que generalmente se toman, vamos, con más personas, que no es de una manera individualizada o solamente con el profesor o entrenador personal, sino que las compartimos con otras personas. Insisto, dentro de los beneficios está esa socialización que generamos con las demás personas y que de alguna manera nos permite desinibirnos. Muchas veces entramos por ahí nerviosos a la clase de baile, sí, o a la clase de zumba, etc. Y, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a hacer la clase y cuando menos acordamos ya estamos sueltos. No importa que se pueda llevar o no los pasos, definitivamente nos genera. Bueno, vamos a una llamada, sí, va a entrar al aire. Alma. Sí, sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alma? Bien, bien. A ver, platícanos qué tipo de actividad, Alma, es la que realizas. Pues, realizo cualquier actividad de ejercicio aeróbico. Nada más le comentaba a la recepcionista que tengo un pequeño... Ajá. Y ahorita solamente ejercicio en casa. Es lo que se puede. Cuando tienes un bebé, pues ya bajas la actividad un poco. Por supuesto. ¿Y qué tipo de actividades realizas ahorita que ya estás en casa con lo del bebé y demás? O si quieres alguna sugerencia de actividad, platícanos. Un poco de aeróbics o, no sé, saltar la cuerda. Lo que te permita en la casa. Subir las escaleras. Excelente. En el tema... Esto que es un tema interesante. En el tema de las escaleras, normalmente, vamos, las subes a... Entre de dos a tres escalones o... ¿Cómo es que haces la actividad? No, no. Te estiras bien y subes tus escaleras. Tratas de subir las escaleras más que puedes. Perfecto. Para recuperarte del... Pues, tu ejercicio. Excelente. Empezar a ver la rutina. ¿Promedio de cuántas veces a la semana haces este tipo de actividad, Alma? Pues, las que se pueden. Las mayormente las que se pueden. Excelente. Pues, mira, te felicito por esa disposición que tienes al ejercicio. Definitivamente el salto con cuerda. Ese subir y bajar escaleras. Entonces, quiero pensar que lo de los aerobics es lo que recuerdas de tu clase. Sí, como no. Qué clase que llegaste a tomar, ¿no? Sí, claro, como no. Perfecto, ¿no? Pues, mantente en ese ritmo de actividad. Definitivamente son actividades que puedes realizar, que son fáciles de llevar a cabo en casa y que te van a generar un beneficio a mediano y a largo plazo. Ok. Bueno, pues, ya participas con nosotros por el libro. Muchísimas gracias por comunicarte. Ok, gracias a ustedes. Estamos aquí para servirte. Hasta luego. Muy bien. Vamos a pasar a otra llamada con María del Rosario, también que va a participar por el libro. María del Rosario, ¿me escuchás? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Excelente. Platícanos, María o Rosario. Rosario. Muy bien, Rosario. Platícanos, ¿qué tipo de actividad física es la que realizas en casa o bien fuera de esta? En el tipo de, vamos, estas actividades de moda que están ahorita. Bueno, yo soy maratonista, se puede decir, de medio fondo. Nada más que tuve un bebé. Sí. Que es el caso que, casi lo mismo de la otra muchacha. Ajá. Pero, ahorita sí me pongo en la bicicleta, me pongo a caminar. Nada más que quería preguntarle si puedo ser abdominales. Tengo cinco meses que tuve el bebé. Hace cinco meses tuviste tu bebé, ¿fue cesárea? Sí. Ya, digamos que ya tienes tu alta médica, ya estás recuperada. Sí, me dijo desde los 40 días. Excelente. No, sí, vamos, por qué nada, por el tema de a veces que puede haber una complicación o alguna cosa. Perfecto, Rosario. Sí, definitivamente podemos trabajar ejercicios abdominales que pueden ir de menos a más. Los puedes hacer simplemente estando acostada en tu cama. Sí, llevas tus manos al cuello, por la parte de atrás, en la nuca. Y haces tus flexiones hacia el frente. No es necesario que en un principio las hagas completas. Vamos, levantar completamente tu espalda, despegarla del colchón o bien del piso. Sí, puedes hacerlas cortitas al principio, tratando de llevar tus codos hacia tus muslos. Aunque no toques, no importa. Ahí ya hay una flexión importante del abdomen. Sí, entonces definitivamente podemos realizar este tipo de actividades. Bueno. Ah, y pues trata de reintegrarte a tus actividades de maratón. Sería ideal. Yo ya comienzo un poquito. Excelente. Muchas gracias por tu llamada, Rosario. Vamos a un corte y regresamos. 9 con 19 de la mañana. Regresamos al aire en este segundo segmento de su programa Mundo Mujer. Agradecemos toda esa energía, toda esa fuerza que se está demostrando hoy en las llamadas. Por cierto, tenemos una llamada más. Estamos con Leticia. Leticia, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Excelente. Pues aquí mi comentario es para decirles que yo, por ejemplo, soy diabética. Estoy perdiendo mi vista. De hecho, ya perdí la vista del ojo izquierdo y del derecho me queda un 15%. Correcto. Y los ejercicios que yo puedo hacer sin salir de mi casa, pues es me pongo a bailar, subo bajo escaleras y trato de estar caminando aquí por todo el contorno de mi casa, todo por dentro, por fuera. Excelente, Leticia. Esa es una muy, muy buena actividad la que estás realizando. ¿Qué edad tienes, Leticia? Tengo 56 años. 56 años. Sí. Muy bien, Leticia. Pues la recomendación para ti es definitivamente que aproveches y utilices todas estas cualidades que tienes todavía. Recuerda que nuestro entorno tiene que ver con nuestros cinco sentidos, no únicamente el de la vista. Qué bueno que estés aprovechando para tener esta actividad, que no solamente se vaya al tema de la vista, sino también de los otros sentidos y que todo este tipo de actividades te pueden ayudar a desarrollar todas esas capacidades. Por otro lado, también el tema de la glucosa que se mantenga controlada y de alguna manera, pues sea de preferencia correctivo. Esperemos en Dios que haya ahí por ahí un milagro y te mejores. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación. Vamos a la siguiente llamada con María Guadalupe Ruiz. Sí, buenos días. Lupita, ¿cómo está? Buenos días. Felicidades por todos sus conocimientos. Muchas gracias. Están muy interesantes. Muchas felicidades. Y yo le quería preguntar. Claro que sí. Yo tengo 62 años, pero no camino siempre. Yo tengo osteoporosis, pero nunca me he fracturado. Entonces yo a veces camino como tres veces a la semana o dos. Y cuando voy con mis hijas, subo hasta esos puentes en Santa Esther. Me canso un poquito, pero los subo con cuidado. Son dos veces o tres. Debo de hacer ejercicio todos los días. Preferentemente sí, Lupita. Hay que tener actividad física, pues a veces con algunos ejercicios que no necesariamente se tiene que hacer de manera extrema. Simplemente el hecho de sentarse a la orilla de la cama. Si tiene la oportunidad de revisar en algún momento con sus hijas los programas anteriores, por ahí tenemos algunas actividades que se realizan incluso sentadas a la orilla de la cama. Usted sentada va a ser de estirar las piernas hacia el frente. Y mantener ahí la tensión. Regresa, vuelve a estirar hacia el frente. Si me doy a entender, se estira la rodilla y la volvemos a doblar. Estiramos la rodilla. Tres series de 15 con cada pierna. Al levantarnos, tres series de 15 antes de irnos a acostar. Si se está lavando sus dientes, también podría estar en una posición de pie. Se sostiene de algún soporte. Puede ser de lavabo o de algo seguro. Y con su pierna estirada puede mandarla hacia atrás. ¿Qué tanto? A donde se va a sentir como un topecito. Su pierna recta, como si fuera a patear con la pierna recta hacia atrás. Ajá. Y regresa. Igual, tres series de 15 con cada pierna. Eso le va a ayudar también a fortalecer su cadera y su espalda baja. Y si puede hacer algunos ejercicios de abdomen ligerito sobre el colchón, estaría genial. Sí. Y también tengo un varis en la pierna derecha, por eso. Ah, correcto. Por eso. Mire, como estos ejercicios no tienen una resistencia como tal, sino que son realizados directamente con el propio peso corporal. Incluso en estos ejercicios no se utiliza el peso corporal. Es el mismo peso de la extremidad. No creo que le lleve algún problema. Igual, sí sería muy recomendable acudir al médico para que nos dé mejores recomendaciones. Me siento y hago esos ejercicios 15 veces. Exacto. En la mañana y en la noche. Exacto. Tres series de 15. Hace 15 repeticiones. Exacto. 15 repeticiones. Descansa. Vuelve a hacerlo nuevamente. Descansa. Y otras 15. Descansamos. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Igualmente. Muchísimas gracias por comunicarse, Lupita. Que tenga muy buen día. Muy bien. Pues, aquí la participación de ustedes. Está bastante interesante los comentarios que nos hacen. Retomando en el tema de las actividades que se realizan por ahí en los gimnasios. O que incluso también en áreas abiertas muchas veces. Son las actividades, por ejemplo, les decía el spinning. Que actualmente, les digo, ya es una actividad que ya está mucho más cuidada. Ya no le dan tanto trabajo a los quiroprácticos y a los médicos deportivos. Eso ya es una muy buena noticia. Entonces, ya es una actividad que podemos realizar de manera segura. ¿Qué personas o qué poblaciones son las que deben de cuidarse de este tipo de actividad? Personas que tengan ya problemas identificados de rodilla, de espalda. En los cuales, pues, se requiere una revisión médica más específica. Y que puede ser a través de un fortalecimiento específico con otro tipo de actividades para que realicen la actividad. O bien, definitivamente decidirse por otras áreas. Otra actividad que es muy, muy, muy adecuada es la de clase de kickboxing. El kickboxing es una actividad que si bien no es específicamente para el tema de defensa personal. Porque es más bien como, vamos a decir, coreográfico. Pues vamos, sí permite rangos de movimiento bastante amplios. Y que nos permiten mover grandes, grandes volúmenes corporales. Entonces, es otra actividad que también vamos a recomendar definitivamente. Vamos a la siguiente llamada. Vamos con Alma Rosa Martínez. Alma Rosa, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien. Excelente. A ver, platíquenos, ¿qué tipo de actividad hace o qué recomendación quiere que le demos? Pues, este, como si tengo unos problemillas en las rodillas. Tengo 61 años. Ajá. Entonces, yo lo que hago es caminar. Sí, camino mucho, este, y procuro hacer todas mis labores. Como, subo hasta la azotea a atender mi ropa, bajar mi ropa, regar mis plantas. Entonces, siento como que me mantengo ni muy gorda ni muy flaca. Ok. Es lo que hago diariamente porque no puedo hacer ejercicio. Nunca aprendí a hacer ejercicio. Entonces, ahora me da miedo hacerlo por lastimarme. Por supuesto. Porque ya me han detectado estopenia. Que yo no lo siento, ¿verdad? Ok. No, eso es importante, rechazar la enfermedad. Nada más cuidarnos. Yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien. Y eso es lo que yo hago de ejercicio. Este, que se puede decir ejercicio. Excelente. No tienes que hacer, es nada más. Sí, en algunos programas anteriores, Salma, comentábamos precisamente de ese cambio en el chip, vamos a decir, ¿no? O en ese switch de las actividades diarias que realizamos. Muchas actividades nos generan un buen beneficio al organismo. Porque es una quema calórica importante. El simple hecho de lavar la ropa a mano es un ejercicio bastante adecuado. Entonces, si lo realizamos con ese cambio de chip de que no es una actividad desgastante o una actividad que nos genere un estrés negativo, por el contrario, cambiar ese chip y sentirlo como algo positivo. Y también, fíjese que últimamente estoy haciendo otra actividad que si me siento un poco, este, como la mayoría del tiempo estoy sola, agarro y me salgo y me voy para algún lugar, una ruta que no conozca y la camino. Y ya vuelvo a tomar el camino y me regreso. Y estoy conociendo muchos lugares bonitos de Guadalajara. Por supuesto. Caminando, precioso, este, hay muchos lugares con mucho árbol. Sí, así es. Para Vallarta, para la avenida Chapultepec y todo eso. Hay mucho que ver y caminar y nos destrezamos y no nos aburrimos y estamos muy a gusto. Nosotros que a veces, la mayoría del tiempo estamos solas. Claro, y es una muy buena manera de liberar el estrés, la ansiedad, por ahí, pues las cosas que de repente se nos cargan en la vida diaria, ¿no? Sí, sí, entonces ya cuando se viene uno al camión, como la ruta es larga, desde aquellas partes hasta llegar aquí cerca de Tonalá, entonces es un buen recorrido ya que hago en el camión, ya vengo bien destrezada. Excelente, ¿no? Pues particularmente una felicitación para usted, Alma, porque definitivamente esa es la actitud que se requiere, o sea, el ver las cosas de una manera distinta, no verlo como algo negativo, ¿no? No, 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 no hacernos triste, ser felices diariamente. Así es. ¿Verdad? Y desde que nos levantamos decir, un día más, gracias a Dios. Híjole, reconocer a esta gran mujer porque esa es la actitud que debemos de tener ante la vida. Muchísimas gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, pues un... Estoy participando. Sí, claro, que ya está participando por el libro, ahorita al final haremos la rifa y pues a ver, que se la lleve quien necesite más este libro. Bueno, pues muchísimas gracias, Alma, por su participación. Bien, vamos a la siguiente llamada. Es una llamada anónima. Nos pregunta, ¿cómo puedo endurecer los brazos? ¿Qué ejercicios me recomienda para hacer brazo? Nos comentaba que ha hecho ejercicio anteriormente en el tema de gimnasio, ejercicios de fuerza y demás, y que no vio resultados. Bueno, definitivamente debe de ser un proceso de mantenernos en esa actividad hasta lograr este objetivo. Otra de las cosas, el levantar mancuernas o levantar discos que sean muy ligeros para ese tipo de actividad, pues en algún momento va a requerir que vayamos un poquito más allá. Entonces, sí es muy importante el ir retando al cuerpo. ¿Qué tipo de ejercicios? Alma, si tienes acceso al área de video o puedes checarlo después por la página, perdón, por el canal de YouTube que es Radio Mujer GDL. Ahí podrás checar los ejercicios que te recomiendo, que ya he puesto en programas anteriores. Pero de entrada puede ser ir llenando botellas de agua, pueden ser de esas botellitas de medio litro al principio. Puedes llenarlas con agua o bien puedes irlas llenando con arena. Cada vez les vas poniendo, haces un par de mancuernas con estas botellas y entre los ejercicios está poniéndote recta, ya sea sentada o de pie. Vas a mandar tus brazos hacia arriba, estirando y regresando en forma de L. Regresando del corte, te explico más a fondo los ejercicios.